Hola mis niños y mis niñas, ¿cómo estáis? En el vídeo de hoy os traigo un vídeo referente a la boda. Vamos a comenzar con los vídeos de boda, perdona, pero aquí tengo a Luna, que está de pesada. Luna, mira para la cámara. Que es lo que decía. Voy a empezar con los vídeos referente a la boda, perdona mis pelos, pero acabo de llegar de gimnasio y nada más que me puse delante de la cámara y estoy como más loca. Lo que os decía, referente a la boda. Comentaros un poquito cómo van los trámites y cómo van a ser los próximos vídeos. Os comento un poquito. Los vídeos que voy a hacer, las temáticas de los vídeos, quiero subir un vídeo semanal contándolos cómo va el tema de la boda, porque os comento. Yo hay muchas cosas de la boda que quiero hacer yo misma, es decir, que voy a hacerlas yo, que no van a ser compradas, no van a ser hechas por mí. Entonces me gustaría subir esos vídeos contándolos preparativos. Os contaré cosas que pueda contar, porque por ejemplo, por aquí, me ve mucha gente que va a ir a la boda, bueno, mucha gente, mis damas que van a ir a la boda y alguna que otra invitada, mi Vero, un beso Vero. Y entonces, pues eso, les quiero revelar todo, pero todo lo que pueda, el tema de decoración y todo eso, lo quiero ir subiendo. Para lo que os interese y os guste, pues lo veáis. Entonces lo subiré por sesión, quiero subir un vídeo a la semana, contando qué tal van los trámites y qué es lo que estoy haciendo, y si puedo subir algún tutorial de alguna cosa que está haciendo, pues genial. Os comento, para que un poco veáis cómo están los trámites hasta el momento. Ya tenemos iglesia, nos vamos a casar en la iglesia de Vegueta, de San Agustín, más conocida como la de Santa Rita, el 15 de octubre a las 7 y media de la tarde. Y después ya tenemos también salón, el salón lo conseguí ir hacia mi amiga Jessy, un beso guapísima, ella se casó y lo celebró en ese salón. Entonces me salvó la vida porque estábamos desesperados, porque estábamos buscando locales y salones como locos, porque no encontrábamos que nos dejara meter tanta gente. Nosotros de momento tenemos 280 invitados, yo sé que por ejemplo a lo mejor todos los invitados no van a ir, o toda la gente que invitemos no va a venir, pero yo necesito buscar, encontrar un local o salón que me deje meter tanta gente. Es cierto que conseguí alguna finca que sí me dejaba meter tanta gente, pero se disparaba el presupuesto, una barbaridad. Entonces no, cogimos el salón, fuimos a verlo, porque Jessy nos lo recomendó, que ahí fue donde ella lo celebró. Y fuimos y la verdad que súper contenta, el local es grandísimo, el local deja meter a unas 500 personas, es súper grande, tiene baño, tiene nevera, tiene congeladores, tiene escenario, así que una pasada, estoy súper contenta con el local y la verdad que Jessy me quedó un peso de encima. El tema del catering, estamos pendientes, ya hemos pedido presupuesto a varias empresas de catering y estamos pendientes de que nos pasen los presupuestos, a ver qué tal nos sale y con cuál lo decidimos al final. Entonces la verdad que por ese lado, a mí lo más gordo que me parecía era el tema de la boda y del local, ya lo tengo, y creo que para todo lo demás tengo tiempo. Lo que pasa es que lo estoy haciendo desde ya porque quiero terminar a tiempo, o sea, a tiempo, me refiero a no verme agobiada los últimos meses, como las locas porque me faltan muchas cosas, porque ya os digo, hay muchísimas cosas que quiero hacer yo. Entonces es algo que desde que dijimos nos casamos lo tengo en mente y quiero hacerlo, me hace muchísima ilusión hacerlo yo y poder decir pues que, por ejemplo, el 80% de las cosas de la boda las voy a hacer yo. Quiero hacer tutoriales de cómo hago las cositas porque, por poneros un ejemplo, no quiero poner flores naturales en lo que es la celebración. Me parece un gasto tonto, chicas, el gastarme una pasta o gastarnos una pasta en flores para después esas flores terminan en la basura porque esas flores después terminan en la basura después de la celebración, entonces los centros de meses y demás quiero hacerlo yo. Lo que sí es cierto es que tengo muchísimas ideas y tengo que sentarme este fin de semana y aclararme y decir pues esto sí, pues esto no, y quitándome cosas de encima porque como tengo tantas cosas en la cabeza, me estoy volviendo loca. Entonces tengo que ya decidir qué quiero hacer. Lo que sí tengo claro, por ejemplo, es que voy a tener damas, van a ser mis amigas y mis hermanas. Es algo que me hace muchísima ilusión. Siempre que pensaba en casarme, pensaba en que sería con damas, quería tener damas. Entonces me hace muchísima ilusión y quieras o no quieras, pues hacer mis amigas y mis hermanas pues ya las metes más en la boda, las implicas muchísimo más. Aunque la verdad que ellas siempre están ahí para echarme una mano, pero todavía se implican mucho más en los preparativos de la boda y la verdad que me hace muchísima ilusión. La verdad que es algo que me encanta, la idea. Y eso, chicas. Después, ¿qué más contaros? Bueno, lo que os digo, quiero proponerme como propósito de todos los viernes subir vídeos referente a la boda. Es decir, mañana tendréis el primer vídeo referente a la boda. Y es algo que tengo claro y que va a ser todos los viernes y después otro tipo de temáticas que quiera para el canal, lo haré otro día entre semana. Pero que como propuesta quiero todos los viernes sentarme a hacer un vídeo referente a la boda. Ya va a ser tutoriales, contando cómo van los preparativos o cositas que quiero hacer. Porque como digo, como quiero hacer muchas cositas yo, pues sé que me van a tomar mucho tiempo en hacerlas. Tengo de aquí a octubre, pero al hacer tantas cosas, pues quiero ir a hacerlo como sección y ir haciendo cositas poco a poco de todas las ideas que tengo. Y nada más, chicas. Simplemente era para informaros un poquito cómo va el tema. Lo que os digo, lo más importante que me parecía que era la boda y el local ya lo tengo, el salón. Y ya lo otro pues va sobre ruedas y poco a poco. Así que nada más, chicas. Que estéis atentas mañana, que mañana se subirá el primer vídeo. Es simplemente una introducción. Y que espero que os guste, que si os gusta le deis a like. Que me deis vuestro comentario, que me encanta que me comentéis y yo responderos. Así que nada más, que muchísimas gracias por estar siempre ahí. Que ya somos 440, 440 ya. Así que muchísimas gracias, muchísimos besos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.